El sacrificio de los cadetes del heroico colegio militar nos demuestra que decididos firmemente en nuestras convicciones antepusieron sobre cualquier otro interés la aspiración, el proyecto y la construcción nacional para herderarnos una mejor patria libre, soberana y democrática. La batalla de Chapultepec del 13 de septiembre de 1847 ha quedado grabada y hoy a 174 años de este suceso con emoción, con orgullo y nacionalismo lo recordamos y lo seguiremos haciendo de aquí a la eternidad.